... Entrando ya en el tema de la Copa, más allá de que el grupo para ustedes quizá luce un poco complicado Digo, al final del día es el líder de la Liga MX contra el penúltimo lugar hoy del ascenso ¿Cómo esperan ustedes este partido? Me imagino que otra cosa que no fuera ganar sería un mal resultado Sí, obviamente, siempre no ganar es un mal resultado Nos vamos a enfrentar contra un equipo que mostró nuestra casa ser muy fuerte defensivamente Pero bueno, dependemos de lo que podamos hacer nosotros y buscaremos las armas para poder hacerle daño al rival Y ganar los tres puntos, que es lo que pretendemos Justo en lo personal, no sé qué tanto, sean amigos tuyos, conocidos, Matías Britos y Gilio Arevalo ¿Tú qué tanto puedes saber de lo que hace Corre Caminos hoy en día, sobre todo con la competencia de Gilio Arevalo? No, no sé mucho qué pueden hacer, yo no he hablado sobre cómo trabajan ni nada Lo que sí, por lo visto, y lo que vimos en nuestra cancha, como te dije recién Es un equipo que defensivamente se hace muy fuerte y espera los momentos justos para poder contraatacar Yo a Matías Brito lo conozco de jugar contra él, no lo conozco personalmente A Gilio sí, me tocó compartir la selección con él cuando recién fui Pero bueno, nosotros vamos a enfocar en lo que podemos hacer nosotros para poder sacar el partido, que no va a ser nada fácil Sí, como decís, si no podemos sacar los tres puntos prácticamente se nos complica la clasificación en la Copa Y bueno, como te digo, por eso vamos a ir a buscar los tres puntos, va a ser un partido muy complicado Pero como digo recién, si hacemos las cosas bien, creo que podemos sacar un buen resultado ¿Se piensa entonces todavía en la Copa, considerando que el Liga va muy bien? Sí, obviamente, nosotros todos los torneos que tenemos que jugar, tenemos que aspirar a grandes cosas Ahora ya el partido de Liga del fin de semana ya pasó, estamos pensando en el partido de mañana por Copa Y iremos a buscar los tres puntos, como siempre hemos hecho Oye Brian, ¿qué tanto, digo, tomándole la importancia y la salida de este partido puede servir? Porque están contratiempos, antes estará en Liguilla, pero hay jugadores que no han tenido minutos Con el primer equipo, para que ellos vayan agarrando ritmo y entren a la Liga y ya todos salen Sí, acá todos los jugadores en el plantel somos todos importantes Seguramente, bueno, eso lo tomará la decisión el entrenador, capaz que le puede llegar a tocar a otros jugadores Pero todos estamos preparados para jugar, lo mostramos día a día, la competencia interna siempre ha sido muy fuerte Y eso es lo que nos ayuda a nosotros para seguir allá arriba y no bajar los brazos Porque lo que le está tocando jugar en Liga, lo están empujando lo que viene de atrás Y eso es bueno para el equipo Brian, personalmente lleva siete goles en Liga, un sinfín también de asistencias para gol ¿Es tu mejor semestre en tu carrera? Sí, creo que, bueno, en lo personal estoy viviendo un gran momento, lo estoy disfrutando mucho Pero no voy a dejar pasar lo colectivo Es algo que dice el entrenador muchas veces y tiene mucha razón A veces cuando el equipo está muy bien, puede destacar un compañero en lo personal Un día otro, un día destaca otro jugador Y así hemos sido todo el torneo Y yo en lo personal me he sentido muy bien, con mucha confianza Y tanto yo como todos mis compañeros creo que venimos haciendo un gran torneo Sí, como decís, acá hicieron un gran partido, como te dije recién, mostraron grandes cosas Ser un equipo primero que nada muy fuerte defensivamente y esperaba los momentos justos para atacar Y creo que no le pudimos encontrar la vuelta No le pudimos encontrar la vuelta, pero bueno, va a ser un partido diferente No toca ir a jugar a su casa, pero como te dije Tenemos que hacer las cosas bien, buscar los espacios donde le podemos hacer daño Y ir a buscar el partido para ganarlo Supimos, Brian, que por ahí la semana pasada llegaste de la selección quizá con cansancio acumulado Alguna molestia en el muslo, ¿cómo estás ahora? Y si otra vez esta semana tan apretada les pudiera afectar Porque los 90 minutos siguen corriendo, pero ya hemos llegado a ser un partido Sí, bueno, el equipo físicamente durante todo el torneo se ha sentido muy bien Yo, bueno, en esta ocasión me tocó llegar un poco cansado, sí Llegué prácticamente un día antes del partido Entrené el miércoles en la noche para hacer un poquito la recuperación Después jueves aceleramos un poco más y por suerte me dio para llegar Sí, que llegué con un poco de molestia, pero bueno En el club tenemos la herramienta suficiente para poder avanzar en la recuperación Y bueno, con el preparador físico, con los médicos pudimos avanzar y pude llegar bien Sí, me sentí un poco cansado en el partido, pero después el control muscular y todo eso llegué bien Bueno, lo que pasó en San Luis, la verdad que bueno, es una lástima para el fútbol mexicano No me había tocado vivir ese momento La verdad que la liga mexicana es una liga muy ordenada Que se disfruta muchísimo en familia Y sí es muy lamentable lo que pasó Bueno, después habrá otra gente que podrá tomar medidas Pero la verdad que sí fue lamentable para la familia Sí, la verdad bueno, lo que pasó es una lástima también No me toca a mí opinar porque no estuve en ese momento de lo que pasó en el partido de Tigres Pero sí me deja un poco de malestar por el tema de que tengo un compañero jugando ahí Que es mi amigo para mí Y vivir ese momento creo que es complicado Nosotros en algún momento nos pusimos a orden para ayudar en lo que más podamos Pero bueno, se tomó una decisión y bueno, los jugadores de Tigres con los jugadores de Veracruz Sabrán qué habrán opinado, en qué se habrán puesto de acuerdo Y yo no puedo opinar más sobre eso porque no estuve en ese momento Sí me duele por el tema de que tengo un amigo ahí y es feo vivir esa situación No, ahora no le he hablado Yo hablé hace poco cuando vino acá, me junté con él, tomó mate, hablamos Y sí que bueno, están dolidos por la situación Porque es feo pasar por esa situación como te dije En algún momento algún jugador lo habrá pasado A mí no me tocó pasar ese punto Pero sí, no poder cobrar y bueno, tener que ir a entrenar A algunos jugadores, como se dice, yo no sé si será real o no Que tuvieron que salir de sus apartamentos O creo que es bravo, cada uno tiene su familia Pero bueno, ojalá que todo pueda solucionarse y puedan seguir adelante Rayan, si tú vieras a un compañero de profesión Que no se está moviendo en el campo Que sabes perfectamente que no va a jugar ¿Tú tirarías a la puerta? No, yo no, en lo personal no Porque son compañeros de trabajo Y la verdad que hay que tomar respeto por el tema De que en algún momento nosotros podemos llegar a pasar por esa situación Ojalá que bueno, no nos pase Pero sí podemos llegar a pasar Uno nunca sabe qué puede pasar en la vida y en el deporte Todo esto que pasa hoy en Veracruz, ahora en San Luis Y que no es nuevo porque ha pasado hace mucho tiempo en México ¿Dónde da una mala imagen de lo que es la Liga Médica? Y yo creo que sí quedó justamente en esta fecha Una mala imagen porque como siempre digo Yo desde que estoy en el fútbol mexicano no me había tocado vivir eso Y mismo antes de llegar Nunca había escuchado que el fútbol mexicano pase por esa situación Y bueno, sí es medio complicado Porque como te digo, la Liga Mexicana es una liga muy ordenada Que tiene todos los recursos para seguir creciendo Esto Hasta luego ¡Gracias!